Al venir, no te quiero decir Tú te quedas aquí, encima de mí Y mientras lo hacemos despacio Tú acaricias mi pelo lacio Y me dices dónde nos vamos Si tú quieres nos escapamos Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Estoy perdiendo la cabeza Que me mata tu naturaleza Esos labios sabor a cereza Y tú que lo mueves con destreza Tú me dices si le llego Sabe bien que no te haré sufrir De enseguida yo me pego Se nota que tú eres para mí Tú me dices si me dices si le llego Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Me come como caramelo Soy su candy Pose de tus colores Parece el disco de Balvin Y bailamos a los locos Estamos fluyendo Y cerquita de ti Me gustaría que Me gustaría que empieces Y nunca termines Que si me lo haces Haz que alucines Digo que esa lengua Tiene un rico jorquine Viendo las estrellas Me siento en el cine Y me dice Si me besas tú Vas a decir que la piel se me erice Tú y yo solo sanamos todas las cicatrices Nunca te vas a olvidar de lo que yo te hice Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola Y no con la luz prendida Que te enredes en mi cuarto Piensa en mí todos los días Día Mi animal Ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.